Espera, si espera por favor no te vayas. El Salmo 121 es uno de los Salmos que más me llena, que más me toca, que más me gusta. Y estamos en la disertación de los Salmos. Y qué maravilloso cuando tú hablas con pasión y te das cuenta que la Palabra de Dios es realidad en tu vida. Que Dios hace cosas grandes en tu vida y que ese Salmo juega un papel importante en cada uno de nosotros. Soy el profesor Hermes José González. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda, lo bueno somos más, lo mejor está por venir. Cosas grandes vienen a tu vida. Y en el Salmo 121 establece la bendición y la presencia de Dios en tu vida. Y es que ese Salmo es uno de los Salmos más leídos de la historia de la Biblia. Y allí te puedo mencionar tres Salmos importantes en la vida del ser humano. El Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 121. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Como me escribió por allá un comentario una señora. La señora me escribió y me dice, este es uno de los Salmos que quizás he leído más y estoy aquí. Salmo 121. ¡Qué maravilloso! Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay una pregunta aquí. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie rebaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y qué maravilloso saber que este salmo tiene ocho versículos. Y es el Salmo 121, cántico graduado. Alzaré mis ojos a los montes. Buscaré de Dios. Te encontraré allí. Y sabes. Por ahí se cuenta la historia. Un muchacho que salió, que iban a salir. El amigo llama a su amiga y le dice. Vamos a, vamos a la fiesta, vamos a la discoteca, sí o no. La muchacha llega y dice, le dice al amigo, sí, yo voy. Y el papá le dice, usted no me va por ahí. Dijo, usted no me va por ahí. Y sabes, la muchacha no prestó atención. Para nada. Ella era una neófita, no creía en Dios. Y en un momento dado de su historia, llegó y no hizo caso. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y esta muchacha no activó esa promesa en su vida. Yo me voy porque me da la gana. Así como cualquier joven que en un momento dado tú le dices, tú no vas a ir por ahí. Porque piensan que se la están comiendo y no es así. Entonces en un momento dado de su historia, aquella muchacha se fue, salió, sin esperar nada a cambio, sin importarle. Pues déjame decirte que uno tiene que hacer caso en esta vida. La mamá va muy triste y desconsolada porque su papá le dice no vaya. Y esta muchacha se fue a la disco, pero antes de irse, antes de irse, ella tomó una decisión. La mamá le dice, Dios te bendiga. Y la chica llega y dice, Dios no cabe aquí en el carro. Quizás en la maletera sí pueda caber ese Dios, el cual tú crees. No digas eso, hija, le dice la mamá. Y en ese instante ellos salieron y cuando salieron llegaron a la disco rumbeando y todo era excelentemente bien y la pasaron bien, como dicen algunos, entre comillas. Y saborearon tantas cosas allí, emociones, necesidades, momentos de lujuria, de placer, de situaciones que están allí los jóvenes encerrados en esa circunstancia. Y allí colocaron la mejor canción, quizás la mejor canción para esta muchacha. Y salió bailando y se encontró con aquella situación. De pronto tomaron tanta aguardiente que como a las tres o cuatro de la mañana salieron de la discoteca, iban muy, muy embriagados. Y de pronto iban en una curva, salieron de la discoteca y iban en una curva y venía un gran carro, una gandola. Y de pronto el chofer sintió la luz en sus ojos y se le fueron los tiempos. Y aquel carro se fue y chocó con aquella gandola. La gandola, el carro se volvió absolutamente nada. Nada. Quedó sin nada. Y de pronto. Se escuchó la noticia por diferentes lugares. Los noticieros llegaron e hicieron tantas cosas en su vida. Y entonces llegaron y anunciaron y sus padres se enteraron y se dieron cuenta. Y el único sitio que quedó bueno fue en la parte de atrás donde la muchacha mandó a que se colocara a Dios. Nosotros en la vida tenemos que colocar a Dios de primer lugar y ir. Como dice la palabra de Dios aquí en este salmo. Dice Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea, no es ahorita, no es mañana, no es pasado mañana. Es desde ahora para siempre. Esto es una promesa de Dios. Esta es una promesa que Dios le hace a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo la promesa de Dios. Claro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación, mi situación con ese Dios de los cielos? ¿Acaso estoy viviendo en integridad con Dios? ¿Acaso en mi vida hay fidelidad hacia Dios? No importa, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y aquellos no quedó absolutamente nada, urgente, urgente, decía la radio. Unos jóvenes fueron muertos, chocó una gandola con un carro. Y en ese instante los padres escucharon. Y prácticamente de los muchachos no quedó absolutamente nada. O sea, todas las cosas que le sucedieron a esa gente. Entonces es necesario colocar a Dios allí. Cuando nosotros vamos saliendo de la casa. Cuando nosotros vamos saliendo de la casa. Encomendarnos a Dios. Decirle a Dios mío, vaya usted delante. Haga usted conforme a su hermosa voluntad. Guíanos, Señor. Pero no queremos ir solos. Queremos que Tú vayas con nosotros. Queremos que Tú estés presente allí en esa salida. Señor, quita lo malo de la salida que nosotros vamos obteniendo de nuestra casa. Quizás a lo mejor vas para tu trabajo. O quizás vas para tus estudios. O quizás vas a compartir o hacer un trabajo de tu universidad, de tu liceo, de tu institución. O vas a laborar en la mañana, tarde y noche. Te tocan redoblar. Pero, ¿qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer nosotros cuando nosotros vamos a salir de nuestros hogares? Recordarle esta promesa a Dios. Dios va a guardar a tu salida y tu entrada desde hoy para siempre. Señor, ve tú adelante. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Como lo dijo Abraham, como lo dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Me quedo acá. Y cuando vengas del trabajo, cuando vengas de tus estudios, cuando vengas de cualquier diligencia hacia tu casa, montado quizás en tu carro, en tu vehículo, montado en una bicheta o en un micro o en una buseta. Nosotros decimos acá en Venezuela, decimos ruta, buseta. Vas encomendando a Dios. Te vas encomendando a Dios. Encomiéndate a Dios. Y sabes, la promesa de Dios está, pero hay que encomendar, hay que recordarle a Dios, Dios mío. Dios mío, Dios va a guardar a... Tú dices en tu palabra que tú vas a guardar mi salida, pero que también vas a guardar mi entrada. Y eso es desde ahora y para siempre. Creerle a Dios que Dios va, que Dios te lleva de sus manos. Eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito. Suscríbete a mi canal. Dale la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recuérdame, porque no somos más. Lo mejor está por venir. Amén.